Shakira no llora, factura y posa con vestido de alta costura, más triple M que nunca. Shakira Isabel Mebarak Ripoll engalanó una sesión fotográfica, portando un vestido de sarga color marrón con cinturón a juego de la lujosa firma de moda italiana Fendi, que combinó con un bralete encaje y complementó con botas de caña alta con plataformas. La intérprete barranquillera de 46 años posó desde un ascensor para la lente del reconocido fotógrafo francés Nicolas Gerardin, luciendo su larga melena dorada ondulada con raya de helado y un discreto maquillaje con acabado natural que dio protagonismo a sus labios nude. Shakira lució bellísima y empoderada en su reciente sesión fotográfica, sus fans comentaron que es, como los buenos vinos, porque luce mejor que nunca y destacaron que separarse de Gerard Piqué claramente fue un acierto porque la soltería le sienta de maravilla. Shakira asistió al Gran Premio de Gran Bretaña para apoyar a Lewis Hamilton, contempló al famoso piloto de Mercedes-Benz celebrando el tercer puesto del cajón del pódium y su presencia en la carrera de Fórmula 1 no pasó desapercibida. La cantante y compositora colombiana acaparó los reflectores de la prensa internacional, con su estilismo portando tops traples de mezclilla y pantalón cargo de cuero negro, que complementó con lentes de sol, bolso de mano y sandalias con plataformas. Y tú qué opinas, deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.